Soy de la ciudad con todo lo que ves Con su ruido, con su gente, con su envejecimiento No puedo evitar el humo que hablo Que igual sigo creciendo, soy otro carbo No voy a maquinar la pelota de Dios Compro aire y si es puro, pago mucho más No voy a tolerar el lleno de ganas Que se bajen los brazos, mucha lucidez me voy Volando por ahí, Dios mío Hombre, si voy a irme voy Silvando y sin rencor estoy Zafando del olor Me encontré con la gente que sabe variar La turista en la capital Sando de mar y mancarado al fin La cruda realidad De respirar hollín, de llorar al quitar Envejecer, sudando mi verdad Criado pa' toser, con mucha variedad No voy a parar, cargando con mi olor Deberíamos andar desnudos pa' sentirnos mejor Me voy Silvando y sin rencor Silvando y sin rencor estoy Zafando del olor Bien Hace él Hace él Hace él Ahora voy a estar jugando hace él Dale, dale ¡No, no, no! ¡Bien! 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 ¡Gracias!